Música Mari Carmen Perea es doctora en matemáticas por la Universidad de Alicante. Profesora titular de universidad en el área de matemáticas aplicadas en el departamento de estadística, matemáticas e informática de la UMH. Pertenece al grupo de investigación sistemas lineales, teoría de códigos y aplicaciones. Sus líneas de investigación son sistemas lineales discretos y códigos convolucionales. Bueno, hoy vamos a hacer una pequeña introducción de la teoría de códigos en general y después nos centraremos en los códigos convolucionales que es un tipo particular de códigos detectores y correctores de errores. Presentaremos un tipo de modelización que se llama modelización de entrada estado salida. Veremos concatenaciones de esos códigos y finalmente presentaremos algunas aplicaciones. El seminario está estructurado primero una breve introducción a la teoría de la codificación, conceptos generales, ejemplos básicos, pasando por, después por los códigos lineales que son, digamos, los códigos previos o los anteriores de forma natural a los códigos convolucionales o podríamos decir que los códigos convolucionales se introducen como una generalización natural de los códigos lineales. Después ya nos centraremos en los conceptos básicos de códigos convolucionales, su representación de entrada estado salida, es decir una representación desde el punto de vista de sistemas lineales y después presentaremos pues varias construcciones que se obtienen mediante la concatenación de diferentes tipos de códigos y finalmente unas pequeñas aplicaciones. Va dirigido a alumnos que tengan una pequeña base en matemáticas, es suficiente tener una pequeña base de álgebra lineal y ya está porque está orientado en un plan más divulgativo aunque se están, se presentan resultados de investigación pero no se presentan demostraciones, es decir, se presenta a un nivel básico. ¡Gracias!